Y aquí estamos entonces esperando la conexión del doctor Carlos Trujillo y el doctor Sergio García, expertos en materia de inmigración, van a estar respondiendo todas las inquietudes que ustedes tengan a bien hacerles. Saludos a Angelina Estrada, ella se está conectando desde la Florida, colega periodista, muy atenta a todo lo que estos abogados, uno de Venezuela y otro de México, establecidos acá en Utah, tienen para compartir con toda nuestra comunidad hispana y especialmente la venezolana. ¿De qué vamos a estar conversando? Lo último en materia migratoria, cuáles son, digamos, lo que se está viviendo, la situación de nuestros hermanos venezolanos que han entrado a este país pidiendo asilo a través de la frontera con México, qué está sucediendo, además la última información que se tiene sobre los permisos de trabajo. También otro tema que nos inquieta mucho es la situación de todos los venezolanos acá en los Estados Unidos, no tenemos actualmente embajadas, no tenemos consulados activos y prácticamente estamos en un limbo, podríamos decirlo así, legal, porque no tenemos una representación oficial de nuestro país para poder sacar todos los documentos. Pero bueno, vamos a confiar que esta situación no sea eterna y podamos. Saludos a Rosana Notaro. Saludos a Rosana Notaro que se está ahí conectando. Ah, las ayacas, las ayacas, el que quiera probar ayacas, llame a Rosana, tienen las mejores ayacas. Su mamá, su mamá, la señora las hace espectacular. Estamos esperando entonces que se conecten. Lo que quieran puede decir de dónde se están conectando, de dónde están viendo este live. Vamos a ver, por acá. 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 El doctor Carlos Trujillo. Trujillo, ¿no? Ajá. Ajá. ¿Esto? Estamos esperando que se conecte. Dale aquí. Aquí ya se conectó el doctor Carlos. Vamos a esperar que se conecte. Ajá, aquí están los doctores. Buenas noches. Bienvenidos a mi personal doctor Carlos Trujillo. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo están? Excelente, bienvenidos. Este, tienen que ajustar la cámara, ¿no? O ver cómo. Creo que la pusieron horizontal para ver si se veía un video, pero vamos a tratar de ponerla vertical. A ver si. Sí, vamos a tratar de ponerla vertical a ver si nos pueden ver, ¿ok? No hay problema. A todos, muchas gracias doctor Carlos, doctor Sergio por atendernos, por atender a la comunidad venezolana que tiene tantas preguntas, tantas interrogantes. Así que vamos a aprovechar para, bueno, para poder hacer llegarles todas las inquietudes que tiene nuestra comunidad. Y una de las preguntas que más nos han hecho en los últimos días, Fabián, es qué pasa con los venezolanos acá en los Estados Unidos. No tenemos consulados, embajadas a donde poder asistir a solicitar trámites trámites tan básicos como una fe de vida, un permiso de viaje. ¿Existe alguna opción legal? Uno quizás podría ir a un abogado o a un notario. ¿Hay alguna, algo que se puede hacer en ese sentido? Bueno, es un poquito limitado, lamentablemente, las opciones que tenemos ahorita como venezolanos en cuanto a esos documentos legales. Tenemos que entender de que los abogados aquí, bueno, en mi caso un poquito diferente, siendo venezolano y teniendo un equipo que tiene cierta experiencia con las leyes en Venezuela, hemos podido hacer ciertos documentos que han sido válidos, digamos, en Venezuela, bajo las leyes de Venezuela, pero muy limitado el tipo de documentos que podemos hacer. Lamentablemente hay como cierto muro, digamos, obstáculos, ¿ok? De que uno haga algo y allá se lo puedan validar o darle validez en Venezuela. Entonces, es un poco difícil en ese aspecto, pero cualquier otro documento que se necesite, que se tenga que dar validez aquí en los Estados Unidos, ya es algo diferente y algo que sí se puede, que los abogados sí podemos ayudar. Por ejemplo, ¿un permiso de viaje de algún papá que esté aquí y quiera que sus hijos lo vengan hasta acá, que tengan visa? ¿Podría tramitarlo? Sí hemos tenido éxito haciendo esos tipos de permisos. Obviamente, sí no son nada garantizados ni nada por el estilo, pero los que hemos hecho hasta el día de hoy no hemos tenido problemas. ¿Y en cuanto a los pasaportes? Lastimosamente, sí es verdad que no se pasaron prácticamente nada, ¿no? Sí, en eso no, pero sí me gustaría dar un poquito de información en cuanto a eso también. Cierto que por el lado de renovar un pasaporte y todo eso, no, no hay nada que podamos hacer, no hay nada que se esté haciendo aquí en los Estados Unidos y lastimosamente seguimos poniéndonos en riesgo con gente en Venezuela que lastimosamente uno trata de buscar para que le den un pasaporte nuevo o le den una extensión o algo por el estilo. Pero me gustaría hacer este algo, dar una información también que pienso que es importante para las personas que han podido ganar su asilo, ¿ok? A las personas que han podido ganar su asilo, este, se les puede tramitar un pasaporte, ¿ok? Para asilados, ¿ok? Un pasaporte como tal que da a los Estados Unidos, ¿ok? Este, obviamente que este pasaporte no es si usted pidió asilo del país, este, digamos Venezuela, no es para que usted vuelva a Venezuela porque eso pone en duda el miedo que usted tiene de regresar. Pero, este, si usted necesita un pasaporte para salirse a Europa, salir a Colombia a ver a un pariente, ¿ok? Este, que pueda salir de Venezuela y verlos en Colombia. Algo así, ese tipo de pasaporte, este, se puede tramitar. Ah, bueno, eso es una información muy importante para nuestra comunidad. Y los invitamos a todos, amigos, a compartir sus inquietudes. Y acá está una pregunta, dice, si mi hijo nació en Estados Unidos y quiero ir a Venezuela con él, ¿debo sacar un permiso? Ya que Venezuela pide visa a los americanos. El permiso como tal no debería, pero sí, más lastimosamente, como se pide una visa, tiene que sacarle una visa a su hijo para que lo dejen entrar en Venezuela. Este, el permiso como tal no debería ser necesario. Nosotros preguntábamos hoy acerca de cómo sacar una fe de vida aquí en los Estados Unidos para enviarla a Venezuela. Es un documento realmente jurado, una fideiva como tal, este, que nosotros recomendamos que se notarice y se apostille, ¿ok? Este, eso es lo más que podemos hacer y ya depende, este, en Venezuela la validez que le puedan dar a ese documento. El intento que se pueda hacer. Bueno, le damos nuevamente la bienvenida al doctor Sergio García de México, pero ya, ya comeré para, doctor. No, sí, la mitad venezolana. Sí, ya está adoptado oficialmente. De verdad que muchísimas gracias porque queremos mucho a nuestros amigos mexicanos acá en Utah y usted es uno de los representantes que más ha ayudado a nuestra comunidad venezolana. Aquí otra pregunta para los doctores. ¿Qué pasa si pierdo el caso de asilo en detención sin abogado? Bueno, en esa situación, desafortunadamente seguiría detenido. Este, hay ciertas leyes que dicen que después de que una persona está detenido en seis, por seis meses, se considera como detención alargada. Y ahí ya puede pedir al juez que revise el caso para ver si puede salir la persona. Si la persona pierde el caso, puede apelarlo. Este, se mueve un poquito más rápido porque está detenido. Más sin embargo, está detenido. Entonces, este, se puede pedir, tratar allá en ese momento a los seis meses, tratar de pedir a que el juez determine que ya es muy largo la detención y que lo deje salir a esperar su apelación afuera. Entonces, va a depender, claro, va a depender del caso de la persona, cuánto tiempo ha estado detenido. Este, yo igual recomendaría que apelaran el caso. O sea, he escuchado de casos cuando la persona está detenida, pierde el caso. Y como está solo, dice, yo no quiero apelar, ¿sabe qué? Ya, yo ya me cansé de estar detenido, déjame salir. Y esas personas, como es difícil deportar a las personas a Venezuela, es posible que los dejen salir. Y los dejan salir y les dicen, bueno, ya estás afuera, cómprese su boleto para salir. Entonces, depende, no sabemos exactamente qué es lo que sucede, pero esas son las opciones que existen. Sí, realmente lo que tenemos que entender ahorita es que el sistema, ok, ellos están teniendo muchos problemas a la hora de que una persona pierde ese asilo, ok, y entonces ellos dicen, ah, bueno, lo pierdes, no quieres apelar, te vamos a mandar. Pero teniendo las complicaciones y los costos elevados para tratar de mandar a una persona de vuelta a Venezuela por otra ruta, ya que no hay vuelos directos, entonces eso ha causado que oficiales digan, no, ¿saben qué? Bueno, te soltamos y te queremos que te vayas, te compres tu boleto y en 30 días te vayas. Entonces, uno tiene que más o menos manejar cada situación, cada caso en particular en ese aspecto. ¿Cuál es la situación que ustedes han visto recientemente que han viajado a Luisiana? Afortunadamente han ganado casos allá, así que, bueno, como decimos también, hay que orar por ustedes, los abogados de inmigración, para que Dios les dé la sabiduría, las palabras para llevar adelante los casos. Pero quisiéramos en Utah Solano que nos comentaran, ¿cómo ha sido su experiencia? Porque ustedes han estado allá y estuvieron apenas hace unos días, la semana pasada. Correcto. Es un mundo diferente. Ha comparado al mundo aquí de Salt Lake, Utah. Los jueces, los fiscales son diferentes. Uno aquí en Salt Lake City, como se la pasa todo el tiempo en corte, ya conoce a los jueces, conoce a los fiscales y ya sabe qué esperar de cada uno. Ya cuando vamos a Luisiana, ellos viven en diferentes ciudades, los pensamientos son un poco diferentes. No quiero decir que es lo mismo, a veces creo que nos tenemos que preparar un poco, aún más, simplemente porque no, tenemos que preparar las diferentes, prepararnos para los diferentes jueces y diferentes fiscales que nos vaya a tocar allá. Sí, es algo que realmente viene importante para toda la comunidad que nos está escuchando. Nosotros pensando en lo que íbamos a hablar esta noche, uno de los llamados que queremos hacer es un llamado de responsabilidad en el aspecto de lo que nos toca compartir con la comunidad, de realmente darles una perspectiva de qué es lo que está ocurriendo y de no dar ningún tipo de falsa esperanza. La realidad ahorita que se está viviendo con estos casos es una realidad triste, una realidad difícil. Tienen que entender de que las cortes aquí están divididas también por circuito. Cada circuito tiene su jurisprudencia, ¿ok?, que altera muchas cosas. Y obviamente les puedo asegurar que la jurisprudencia de estados en el sur, como Texas, la jurisprudencia de estados como Luisiana, no son tan favorables a los inmigrantes como lo son tal vez en el décimo noveno circuito que sería lo que cubre Utah y el otro que cubre California. Entonces tenemos que tomar un poquito de conciencia de nuestra parte, le damos un llamado a la comunidad, piénsenlo bien. Nosotros entendemos muy bien lo que está la gente sufriendo en Venezuela. Sabemos la desesperación que tiene una familia de salir y de hasta arriesgar sus vidas pasando por México. Pero también tiene que haber un poquito de un tiempo de saber realmente qué es lo que uno se está metiendo. Porque las condiciones de vida dentro de estos centros de reclusión son deplorables. Son unas condiciones subhumanas, ¿ok? Son lo que hemos escuchado de nuestros clientes en cuanto a comida es para llorar, sinceramente. Entonces uno tiene que realmente sopesar, ver las opciones, ver también otras opciones. Tal vez ahorita no es el momento de entrar por frontera. Tal vez ahorita es un tiempo de pasar en otro país un tiempo y tratar de venir en otro momento. Tal vez esperar la visa y seguir insistiendo con la visa es lo mejor. Lamentablemente, vuelvo y repito, es un juego, es una ruleta rusa lo que estamos viviendo con los casos, ¿ok? De frontera, ¿ok? Entonces hacemos ese llamado para toda la comunidad. Doctor, tenemos una pregunta por aquí de Wilfredo Prieto, que está en Miami. Dice, ¿es cierto que hace días aprobaron una ley que las personas detenidas que pidieron asilo en la frontera y tienen más de 45 días, les deben aprobar el parole de una vez? No, pero quisiéramos que eso fuera el caso. Pero eso no. Doctor, me preguntan que nos han hecho mucho y nos han dicho, mira, yo no me preocupo porque ahorita no están deportando a nadie. Así nos han dicho. Es verdad eso, que no están deportando a nadie. Bueno, le voy a ser sincero de dos puntos de vista, ¿ok? Primero, yo particularmente y el abogado Sergio no podemos dar testigo de alguna deportación porque hemos tenido la bendición a estos momentos de que no nos ha tocado, ¿ok? Y ojalá sigamos de esa manera. Ahora, cuando ese comentario salió de parte, exclusivamente salió de parte del senador Marco Rubio, nosotros nos dimos la tarea de ir y hablar con los agentes de inmigración para saber qué era lo que estaba pasando. Y fueron claros y directos. Nosotros seguimos, nosotros tenemos manera, sabemos que no los podemos deportar directamente, pero podemos hacerlo sea por medio de Panamá o cualquier otro país. Esa fue la información que salió directamente de la boca de un oficial de inmigración encargado de deportación aquí en Salt Lake City, Utah. Exacto. Totalmente inapropiado hacer el comentario. No me voy a preocupar. Que no me van a deportar. Que no me van a deportar. ¿Cuánto tiempo tarda la solicitud de pedir un hermano? Soy venezolano. Para pedir un hermano ahorita, más o menos, estamos, yo le diría alrededor de 13 años casi, ¿ok? 13 tirando a 15 años de hermana. Tengo dos meses en Utah. Mi pasaporte vence en enero. Pienso quedarme. ¿Lo puedo renovar? ¿Me puede repetir la pregunta otra vez? Tengo dos meses en Utah. Mi pasaporte se vence en enero. Pienso quedarme. ¿Lo puedo renovar? Bueno, el pasaporte como tal, renovar. Una persona de Venezuela, no hay manera. Tendría que mandar, tener un contacto en Venezuela, mandar lo que tenga que mandar a Venezuela para tratar de renovar desde aquí. Realmente no conocemos ninguna manera de hacerlo. Claro. Y esa otra pregunta. Buenas noches. Aceptar la ayuda de comida en la escuela de mi hijo es una ayuda federal que nos puede afectar en el asilo. Bueno, no con el asilo. El asilo porque tiene ciertos beneficios. Se sabe que una persona buscando asilo necesita la ayuda. Por eso está buscando asilo. Si se le acuerda el asilo, no le va, no le afectaría. De por sí, las personas de asilo, en la última ley de dependencia del Estado, las personas están exentas, digamos. Una persona que está pidiendo asilo, no le aplica la nueva ley de dependencia que están tratando de implementar. Ok. Perfecto. Acá dice, ¿cómo puedo hacer para que me llamen a la entrevista de asilo? Ya que coloqué las huellas en junio de 2019. Imagino que quieren saber si uno puede solicitar que adelanten la entrevista de enero previo. Ok. Para adelantar como tal, tienen que contactar a un senador, un congresista, para que les pueda ayudar. Esta persona que aplicó, me dicen agosto, ¿verdad? O que me dijeron agosto. Julio. Julio del 2019. A esta persona yo no le recomendaría que tomara ese paso, porque realmente le va a tocar, yo le diría que lo más seguro, que en el primer trimestre, a más tardar en el primer semestre, ¿ok? De los primeros seis meses del año que viene, le va a tocar su entrevista. En estos momentos estamos lidiando con entrevistas de personas de agosto y septiembre del 2019. Entonces, no me sorprendería que esa persona tendría su entrevista, como digo, en el primer trimestre o a más tardar en los primeros seis meses del 2020. ¿Alguien está otra pregunta? Entré a Estados Unidos con mi familia por la frontera, pero mi pareja y yo no somos casados. Mi pregunta es la siguiente, ¿debemos casarnos para aplicar para el asilo? Bueno, sí, no se requiere casarse. O sea, si van a someter, si van a introducir una aplicación solamente, se deben de casar para que ella pueda entrar en la aplicación de él o viceversa. Se pueden hacer dos aplicaciones separadas si cada quien tiene su propio caso. Pero, si se quieren casar, pues adelante, que nos invitan a la boda. Aquí está Carla Perozo saludándolo. Dice que tiene su asilo aprobado. Muchos saludos. Estamos conversando con el doctor Carlos Trujillo y el doctor Sergio García. Aquí dice Cintia Galván. ¿Qué beneficios tienen las personas que salen con detención confianza? Beneficios como tal, no sé si hay beneficios. Creo que tienen los mismos beneficios que las demás personas. No hay algo específico porque salen bajo confianza. Simplemente es lo mismo. Realmente la libertad es el beneficio más grande que tiene esa persona. Aquí está otra pregunta de Daniel Bravo. Hola, doctor Sulta. ¿Cuál estado recomienda para aplicar al asilo? Bueno, obviamente que somos un poco ignorantes en el aspecto de todo lo que está pasando en los estados. En los Estados Unidos. Pero sí les puedo decir que en Utah nos está yendo bien. No es nada fácil, pero el conocimiento que hemos podido obtener de parte de tantas audiencias que hemos tenido. De lo que es conocer un fiscal. De lo que es conocer cómo lo puede ser en los casos. De verdad que es un buen estado aquí para meter su asilo. Obviamente que tienen que sopesar ciertas cosas positivas y negativas, si las podemos llamar de esa manera. Porque si ustedes meten un asilo y realmente están interesados a que no los llamen, a que realmente estén con su permiso de trabajo y que puedan estar de esa manera por muchos años, Utah no es el lugar para hacer eso. En ese aspecto recomendaría sea la Florida, sea Nueva York, sea las ciudades grandes que tienen más espera. Pero si realmente la intención es meter un asilo para tratar de resolver esto lo más pronto posible. De que haya una resolución del caso como tal y Utah en ese aspecto no tiene una demora tan grande y entonces eso brinde ese beneficio a los que están interesados en hacer su caso de esa manera. Aquí dice Vera P07, perdí mi pasaporte, lo necesito cuando me llamen a la entrevista del asilo. ¿Puedo viajar dentro de los Estados Unidos solo con la visa? Con la visa como tal no sé si la van a dejar. Si ella saca su permiso de trabajo, con su permiso de trabajo puede viajar dentro de los Estados Unidos. En cuanto a tener el pasaporte a la hora de la entrevista no es un problema. Hemos tenido experiencias donde lamentablemente la persona, sea que lo perdió o se lo robaron, y aún así la entrevista procede. Aquí está Karina Matos, pregunta desde Chile. Hola, una pregunta. ¿Puedo pedir asilo desde Chile? No, cuando uno está fuera del país ya no es asilo, es refugio. Pero la manera de hacerlo es muy diferente. Es algo que realmente todavía no se da para nosotros de pedir refugio. La mejor manera para ella va a ser tratar de venir, pero cuidado, que no se vaya a venir con un pasaporte europeo, no se vaya a venir con el ESTA como se conoce, porque entonces eso crearía otros problemas. Entonces tiene que pensarlo bien realmente. Le invitamos, es un caso más complicado. A esa persona le invitaríamos a que pudiera hacer una cita por teléfono con nosotros para poder explicarle bien todos esos puntos. Ok, dice, ¿cómo hago para pedir una visa de trabajo para mi hijo? Ok, ahí sí, con mil disculpas a toda la comunidad. Nosotros dejamos de practicar la parte laboral hace muchos años. Ok. Y les invitamos a que contacten a un abogado de inmigración laboral para que le pueda ayudar. Dice aquí otra persona, Mirna Torres. Buenas noches, tengo asilo aprobado. Tengo un hijo en Venezuela, tiene 20 años. ¿Cuál es el proceso para incluirlo en el asilo? Claro. Para eso tendríamos que someter una, introducir una aplicación a la oficina de inmigración para que le otorguen eso y le sería como un proceso consular a través del consulado. Entonces, se tendría que asistir de una forma aquí, someter, introducirla a las oficinas de inmigración, esperar que la aprueben. Ya que esté aprobado, tenemos el documento para proceder con el proceso consular. Y es importante que esa persona lo haga de inmediato, porque hasta el momento de cumplir los 21 años quedaría fuera. Entonces, no le queda mucho tiempo, señora Mirna, creo que dijo fue el nombre, así que señora Mirna, apurecen a hacer eso lo más pronto posible. Aquí está una pregunta para los abogados. Yo envié mi planilla AR11 en físico para cambio de dirección en la oficina de Houston. ¿Con eso es suficiente para que procesen el cambio de dirección? No, le recomendamos que mande una copia también, sea escaneada, para el correo electrónico de la oficina de Nuevo Orleans, ¿ok? O si quiere mandarlo por correo, pero a la sub-office de Nuevo Orleans, ¿ok? Que está ahorita encargándose de los casos de Houston. Ok. Le recordamos que estamos con el doctor Carlos Trujillo, Sergio García, de Trujillo Lau. Otra pregunta por aquí, mi esposo sigue en detención, yo salí. Ahora tenemos cortes separadas. ¿Debemos meter dos casos diferentes? ¿Estamos casados? Sí, me imagino que su esposo está detenido en otro estado. Entonces, el juez de inmigración, en el caso de él, no tiene jurisdicción sobre el caso de la señora. Entonces, sí se tendría que introducir dos aplicaciones en las dos diferentes portas. Ok. ¿Se puede cambiar de estatus de L1, L2 para visa B1, B2? Ese sería un cambio medio extraño, porque estaríamos hablando, L1 es una visa de trabajo dentro de una compañía multinacional, y estamos hablando de cambiar ese tipo de visas de L1, B2. Muy extraño. Yo le recomendaría a esa persona que tal vez nos contacte para tratar de entender qué es lo que está tratando de hacer y ayudarle. Otra persona preguntó por aquí, ¿puedo viajar dentro de los Estados Unidos con mi prórroga vencida? Sí, lo que quiere decir con la prórroga vencida es que ya el pasaporte como tal no está válido, va a necesitar otro tipo de identificación con foto para poder viajar dentro de los Estados Unidos. ¿Le puede servir su licencia de conducir? ¿Y en el caso de la sala de Utah le esté allí? ¿Me imagino que eso es el permiso de trabajo también? Correcto, esos tres estarían válidos. En el estado de Utah, nada más para aclarar, recuerden que existe la figura del privilegio para manejar el cual no es válido, como identificación. Entonces, ese no, pero como usted dice, la licencia, el ID o el permiso de trabajo son tres de los posibles que se pueden usar. Les recordamos que estamos conversando con los doctores expertos en inmigración, el doctor venezolano Carlos Trubilla, y el doctor mexicano adoptado por nosotros los venezolanos Sergio García. Gracias por ese tiempo, no se imagina la cantidad de preguntas que en el área nos hacen, quisiéramos que nos somos abogados, y por eso nos estamos invitando a ustedes porque son los expertos y autorizados para dar este tipo de orientación legal. Y quisiera que ustedes informaran acerca de su número de teléfono, donde las personas lo puedan contactar para plantear sus casos de manera individual. Sí, y antes de hacer esto, Patricia, si me permite, nosotros hemos tenido siempre la meta, de que más que un negocio, nuestra firma está para proveer información y acabar con la ignorancia y las consecuencias de la ignorancia en lo que son las leyes de los Estados Unidos. Nosotros seguimos comprometidos en darles a todos una cita completamente gratuita para todas las personas que tengan preguntas. Por favor, si ustedes tienen preguntas, tienen dudas, no entienden algo que esté pasando, no duden en llamar, no tienen ningún compromiso. El hecho de tomar una cita con nosotros no quiere decir que le vamos a hacer firmar algo, que los vamos a convencer. Nada por el estilo. Realmente nuestra meta como tal es buscar la manera de que usted sepa, se entere y de esa manera pueda tomar la mejor decisión para usted y su familia con el conocimiento correcto. Nos pueden contactar al 801-988-9933, al 801-590-9139, y pueden hacer la cita. Sí les pido, y como siempre les he pedido en este live que hemos hecho, téngannos paciencia, somos nada más dos abogados, entonces estamos ocupaditos. Tienen que esperar un poquito para la cita, sí, pero con mucho gusto los vamos a atender y con mucho gusto los vamos a ayudar. ¿Ustedes pueden atender casos de otros estados? Por ejemplo, ahí en que usted es en la Florida. Sí, y en ese caso podemos hacer la cita, la primera cita gratuita la podemos hacer por teléfono para hablar con la persona, darle su tiempo de que nos haga todas las preguntas necesarias, y podemos ser contratados por casos de inmigración que estén en otros estados sin ningún problema. Aquí dice Rosli Viero, por vuelos internos, si tienes vista y pasaporte vigente, te dejan viajar, aunque hayas tirado el tiempo que te dieron de permanencia en USA. Me imagino que de eso que tiene la I-94 ya vencida. Sí, en ese aspecto siempre me gusta dar la misma respuesta a todas las personas que me preguntan lo mismo. La realidad, ¿ok? De lo que está pasando aquí en los Estados Unidos, hay miles, si no es que millones de personas viajan sin un estatus, sin estar dentro de sus seis meses, estando años fuera de estatus, viajan porque tienen una identificación válida, ¿ok? Y viajan dentro de los Estados Unidos y no tienen problemas. Particularmente yo, siendo latino, habiendo estado en este país tanto tiempo, soy un poquito más cauto, y les recomiendo que tengan cuidado, ¿ok? El hecho de que pase todos los días, el hecho de que todo el mundo viaje, no quiere dar un tipo, no debería de dar un tipo de garantía de que uno no se podría meter en problemas por eso. Vamos a seguir hallando las preguntas. Aquí está Fred Light, dice, estoy tratando de incorporar a mi jastro en mi proceso de asilo. Ya han extraviado los documentos dos veces, ¿debo enviar todo de nuevo? ¿Qué debo hacer en mi caso? Es de Utah. Sí, lamentablemente tiene que seguir tratando. Su frustración es nuestra frustración. Así han pasado muchas veces también con clientes de nosotros. No podemos controlar la desorganización ni el desastre que tiene inmigración, pero no se rinda. Es muy importante que usted mande los documentos, que logre que la persona que se va a añadir le haga sus huellas digitales. Entonces, lamentablemente, sí. Sigue intentando, vuelva a hacerlo y dele seguimiento. Aquí pregunta Natalia Brito. ¿Podrían orientarnos sobre la extensión de tiempo para quedarse en los Estados Unidos? ¿Están aprobando ese proceso? Bueno, si se refiere a la extensión de visa de turista, sí lo están aprobando, pero tenemos que recordar que tenemos que comprobar que la persona tiene la intención de salir del país después de esos seis meses y explicar por qué. Entonces, va a depender, claro, de la razón que se quiere quedar más tiempo. O, digamos, llegó de aquí de visita y sabe que se va a casar un familiar, le anotaron a la boda y quiere quedarse a la boda. O le faltó ir a visitar de Finlandia porque estuvo en Europe's Studios. Entonces, hay que pedir más tiempo para poder hacer eso. Entonces, sí se puede introducir la extensión. Claro, como todos con la inmigración, nada de 100%, pero si podemos establecer que tienen la intención de salir, tienen los medios para salir y la razón por la que quiere quedarse más tiempo sí se puede abarcar eso. Perfecto. También otra de las preguntas que hicieron hace rato es que venezolanos que han solicitado asilo acá en Utah en el año 2017. ¿Cuál es la situación? ¿Dicieran saber cuándo empezará a hacer llamada? ¿Dónde está? Es difícil saberlo, pero les puedo asegurar que les toca darse una buena sentada porque imagínense, si apenas estamos ahorita cubriendo septiembre, bueno, decir agosto y septiembre del 2019, imagínense todas las personas que ellos tienen que entrevistar para ponerse al día 2019, después ponerse al día 2018 para finalmente llegar al 2017 y el hecho de que sigue llegando gente, sigue aplicando gente. cada persona que llegue recientemente va a retrasar más una entrevista del 2017, 2016, 2015. Entonces, esta persona o tiene la opción de esperar, tener paciencia y a ver cuándo finalmente le llegue el día o tiene la opción de visitar con un congresista, un senador, para tratar de buscar que se le adelante su fecha para tener una solución en su caso. Aquí pregunta un televidente, ¿qué sabe de los asilos del 2014? Estoy esperando por la cita y aún nada. Bueno, que más o menos estaba diciendo ahorita. Sí, exactamente. El 2017 tiene que sentar bien, el de 2014 que agarre una maca. O una mecedora. Ah, exactamente. Yo se lo refería a una amiga muy tecla, también periodista, es compañera de trabajo venezuela, pero a mí me está muy leyendo. Y lleva esperando dos muchachos y un matrimonio. Siempre he hecho broma con eso y bueno, yo sé que no es una manera burla ni nada, pero sí es como una forma de decirle también a los hermanos venezolanos que no debemos tampoco tener nuestra vida en suspenso. Ella me decía, si yo voy a esperar a tener todo mi caso ya definido para poder vivir, entonces, ¿de qué sirve estar en un país en el que estoy pidiendo refugio? Y eso es lo que ella dice y bueno, bendiciones a esos dos chamos que están preciosos y bueno, sigo esperando la entrevista. Aquí está otra persona que pregunta, tengo una amiga que viene de Venezuela y entrará a Estados Unidos con visa europea y pedir asilo. ¿Cómo se están tratando esos casos? Que con la visa europea, si ella quiere decir que la persona está usando el esta, ¿ok? Le van a dar los tres meses, lo que se conoce como el visa waiver, no califica para pedir asilo. ¿Ok? Muchas personas se confían de esto y déjenme aclararlo bien. Hay personas que recibieron consejos, ¿ok? En estados como la Florida. O tú tienes tu visa waiver, tú todavía puedes aplicar y lidias con eso cuando ya te llegue la entrevista. No, 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 no. Realmente lo que le están metiendo es gato por liebre, porque en el momento que usted llega a la entrevista se lo van a decir clarito y raspado, usted no califica para esto. ¿Ok? ¿Que le puede llegar un permiso de trabajo? Sí, lamentablemente el sistema de inmigración no es de lo mejor para poder identificar este tipo de casos. Pero persona que, porque por favor la comunidad no se me confunda, entrar con el esta está en las leyes que esa persona no puede aplicar para el asilo. ¿Ok? Obviamente, vuelvo y repito, el hecho de que una persona no vea la aplicación, porque son miles de aplicaciones que se mandan, van y la ponen en una gaveta, obviamente la gente se confunde y dice, ah, pero es que a mí me aceptaron el asilo, ¿no? Es que nadie lo ha visto todavía. Pero en el momento que lo vean y se den cuenta, esa persona entró con el esta, esa persona no tiene derecho a hacer el asilo, no tiene derecho a ver un juez, esa persona tiene que ser deportada automáticamente. ¿Ok? Entonces, ahora hay personas con pasaporte europeo que sacan la visa como tal, no usan el esta y se vienen. Si sacan la visa aquí lo pueden pedir, pero tengan cuidado, recuérdense que la herramienta número uno en estos momentos abusada por inmigración es el hecho que ellos van a tratar de alegar. Si usted tiene otra ciudadanía, ese país tiene la primera responsabilidad de protegerle y de darle todo lo que usted necesita para ser asilado en ese país. ¿Ok? Entonces, es bien difícil cuando uno tiene esa doble nacionalidad poder llegar a un asilo, exceptuando obviamente que esa persona corra peligro obviamente en ese segundo país. ¿Qué tan cierto hay que después de tres renovaciones de permiso de trabajo puedo optar por la residencia? Oye, repíteme la pregunta una vez más. ¿Cómo no? ¿Qué hay de cierto que después de tres renovaciones de permiso de trabajo puede optar por la residencia? No, bueno, imagínese cómo estaría de contento el señor del 2014. Y ya lo recogó. O la amiga de los dos muchachos, imagínese. Si se fuera, imagínese qué bueno sería. Sí. Aquí otra persona dice, el doctor, dice aquí que piensa viajar a Estados Unidos, que por cuál estado le recomienda que entre. No sé, escuchándolo últimamente. Bueno, lo que va a suceder, lo que va a suceder es de que no va a entrar. Ahorita lo que están haciendo es de que se presenta la frontera y le dicen, bueno, te vamos a poner en un proceso de deportación para que pelees tu asilo, pero te vas a esperar en México. Entonces va a empezar, no importa, bueno, creo que en Arizona hay una frontera ahí donde no están haciendo eso. No estoy seguro, tendré que saber las cosas. Pero lo que sí escuché es de que en esa frontera, como no tienen la manera de dejar a las personas esperando en México, lo que están haciendo, los van a dejar entrar, pero los van a trasladar a Texas, al Paso, y de ahí los van a regresar a México por ahí. Y si la persona está entrando con visa, de lo último que yo he escuchado, hoy he escuchado a una persona de Atlanta que no tuvo problema, sigo escuchando horrores en los puertos de entrada de la Florida, entonces yo evitaría la Florida lo más que pudiera. Las Vegas sigue siendo 50 y 50, si va a estar llegando por aquí a Utah, y Los Ángeles, la última información que recibí, no había tenido tantos problemas las personas que entraron por Los Ángeles. Y disculpe, yo creo que yo había entendido la pregunta, si yo iba a entrar sin visa. Entonces, si no entra con visa, si quiere entrar a pedir asilo en la frontera, por lo que dije anteriormente. ¿Qué tiempo tarda en llegar el permiso de trabajo cuando lo manda a renovar? Ahorita se está tardando. Normalmente estaba llegando, este año hubo momentos que estaba llegando rápido, y ahorita nos estamos dando cuenta que hasta después de tres meses que empieza a llegar. Entonces, ahorita tengan mucha paciencia, asegúrense de mandar eso con tres meses de anterioridad para que no tengan problemas con sus trabajos, ¿ok? Y acuérdense que hay muchos permisos de trabajo, califican para una extensión automática que cuando reciben lo que es el recibo como tal, les explica, y entonces pueden usar eso para no tener problemas en sus trabajos. Otra de las preguntas que vimos hace un ratito, ¿cuánto tiempo dura la residencia fue algo de aprobado en el asilo? Entonces, una vez que le aprueben el asilo, espera un año para aplicar a residencia. Una vez que le aprueben la residencia y tengan la Green Card en mano, va a decir el momento en que se hicieron residentes, y desde esa fecha van a contar cinco años para aplicar entonces para la ciudadanía. Aquí hay una pregunta que dice, buenas noches, ¿qué sabe de las personas que estamos, que esto, bueno, en el MPP, no sé qué es MPP, en la primera corte, están deportando, somos venezolanos? Correcto, les dejo con el abogado García. Me invito a la primera parte de la pregunta. Buenas noches, ¿qué sabe de las personas que estamos bien en el MPP en la primera corte? Están deportando, somos venezolanos, de verdad que no entiendo. Ok, el programa MPP es el programa que le dijeron tiene que esperar en México su corte, su juicio. Entonces, es el mismo proceso de pedir asilo en corte como en Utah o en cualquier lado, solamente que la persona tiene que esperar en México. El día de corte se presenta a la frontera y los trasladan a la audiencia. No los están deportando en la primera, en la primera corte. En la primera corte, si quiere, para agilizar las cosas, puede introducir la aplicación de asilo y pedir su juicio para que la próxima audiencia sea el juicio de asilo y no tenga que esperar con el público en México. Pero no, no, no los están deportando en la primera audiencia. Les recordamos, amigos, de los venezolanos que estamos conversando con los doctores expertos de inmigración, el abogado venezolano Carlos Trujillo y el mexicano adoptado venezolano el doctor Sergio García. Aquí tengo los números de teléfono. Otra vez, para que nos pueden contactar al 801-988-9933 o al 801-590-9139. Aquí dice, ¿cuál es el correo de la suboficina de New Orleans para enviar la copia de la AR-11 enviada en físico a la oficina de Houston? Ok, esa la aprobimos, la aprobamos, ya la se la habíamos dado a Utah Solano, entonces, ustedes la pueden repostear, si no la tienen, me avisen y se la van a trabajar. Perfecto, gracias. Sí, ahí está. Doctor, y bueno, nosotros nos impactó mucho el caso de una señora que conocimos, yo nunca había visto a alguien con el electrónico, alguien que lo portara sin haber cometido un delito. Esta persona, esta mamá, estaba recibiendo un trato común, si fuera un criminal. A mí eso, particularmente, me impactó, nunca lo había, nunca lo había visto. ¿Qué recomendación ustedes hicieron al principio, pero para las personas que se están conectando, que quizás tengan la idea de entrar a solicitar asilo a través de una certificación médica? ¿Qué le pueden ustedes sugerir? ¿Ustedes que han viajado y constantemente están tratando este tipo de casos en las fronteras? Bueno, sí, la recomendación es, por favor, edúquense mucho, sepan en lo que se están metiendo, no es nada fácil, escuchamos abuso, tanto de personas que están en el programa en el MVPP, como decía el abogado García, que están esperando en México las condiciones en México no son nada buenas, los refugios, la delincuencia, entonces tienen que tener mucho cuidado, ¿ok? Aquellas personas que tienen la suerte, entre comillas, de que los dejen entrar, pero los ponen en un centro de detención, no es nada mejor, para serles sinceros, vuelvo y repito, cuestiones como alimenticia son un problema, cuestiones médicas son un problema, los paroles como tal, que se escucha mucho, que uno trata de usar para que los suelten, no los están aprobando, entonces tienen que pensarlo muy bien, ¿ok? Vuelvo y repito, entiendo y me duele lo que está pasando en Venezuela, sé que no es nada fácil tampoco, pero de ahí a tomar una decisión tan drástica, de venirse por fronteras sin realmente saber a lo que se van a exponer, eso es lo que les pido que por favor tengan conciencia, que lo piensen bien, porque no es nada fácil, y vuelvo y repito, recuérdense que están pidiendo el asilo, este, por lo menos en los casos de Luisiana, este, por lo menos en los casos en Texas, son circuitos que son mucho más conservadores, que tienen una jurisprudencia mucho más, este, pesada a la hora de poder ganar un asilo, ¿ok? Y también, última recomendación también con esto, un poquito complicado lo que les voy a explicar, pero quiero que realmente se informen, por el hecho del MPP, ¿ok? este, ciertas personas que entran después de una fecha, y ahorita le pedimos al abogado García que nos dé esa fecha, este, esas personas realmente no van ni siquiera a poder pelear un asilo, ¿ok? este, por lo que, lo que se impuso como ley a las personas que están esperando en México, entonces se tiene que hacer un proceso donde uno pelea una suspensión de deportación, ¿ok? Para que en un futuro, Dios quiera, la Corte Suprema cambie o diga que no es constitucional lo que está haciendo esta administración, y entonces se puede reabrir el caso para ganar un asilo. Ahora, esta suspensión de deportación es casi, ¿ok? no es exagerado, pero es casi diez veces más difícil que ganar un asilo. Entonces, de verdad que se lo están poniendo súper difícil a todas las personas que están entrando por frontera y, como hoy lo repito, se les pone tan difícil, tienen menos porcentaje de ganar y aún así se tienen que prestar a ser víctimas de abuso, víctimas de problemas alimenticios, de cosas así, realmente uno dice, bueno, ¿qué tanto vale la pena? Y eso es lo que yo quiero que por favor entiendan, que no se dejen llevar por las cosas que tal vez escuchen, no, es que yo entré, no hubo ningún problema, las cosas están cambiando constantemente y lamentablemente están cambiando a peor. Aquí tenemos otra pregunta. Perdón. Sí, perdón, solo quería agregar un poquito, la fecha es julio 16 del 2019 y lo que dice la ley es de que personas que llegan a pedir asilo a la frontera del sur, que no sean personas mexicanas, no califican para asilo al menos que esa persona pidió asilo en un tercer país de cual cruzó para llegar a la frontera. Y para eso dice que no califican para el asilo. Sin embargo, se va a pedir el asilo sabiendo que el juez va a decir, bueno, está negado porque no pidió sino en el tercer país. Si logramos ganar la suspensión de deportación, ese caso de asilo no se va a apelar. Con la suspensión de deportación la persona entra con un permiso de trabajo, está aquí no con un estatus como tal, pero tiene estatus para trabajar. Y esperemos que mientras el caso de asilo siga bajo apelación, pasen algunos cambios y liderazgo en el país de Estados Unidos y cambien un poquito esa ley y se deshagan de esa ley y ya podamos regresar y pedir el asilo. Ok, aquí tenemos una pregunta también que dice, ¿por qué las personas que pasan por el río tienen derecho a fianza? Y las que esperan en un refugio y son llamados para entregarse no tienen derecho a fianza. Y eso cae bajo esa misma ley. Cuando una persona se presenta a la frontera son clasificados como en inglés es arriving in in no sé que nos traduzca bien eso. Cuando una persona es clasificada de esa manera el juez no tiene jurisdicción para decidir custodia, o sea, para decidir fianza si la persona va a salir con su fianza o no. Y la persona que entra por el río no son clasificadas de esa manera, son clasificadas al momento que los detienen ya están adentro. Entonces son personas dentro de Estados Unidos sin ningún estatus migratorio. Y ahí después existimos con su decisión. Doctor Carlos, por aquí nos preguntan que si fue enterrado el TPS, murió el muchacho antes de nacer. La pregunta la pregunta a la mía usted en Guevara. Señor Chely, un placer, gracias por su pregunta. Bueno, lastimosamente le están preguntando a una persona que no se rinde. Yo particularmente no lo doy por muerto. Sé que muchas organizaciones siguen tratando, sé que muchas organizaciones siguen haciendo actividades en cuanto a esto. Yo particularmente en mis contactos con líderes de la comunidad, líderes políticos, los sigo pidiendo. Y de mi parte sigue la lucha y les invito a todos que sigan, sea por medio de oraciones, sea por medio de firmas, pero no deberíamos de perder la esperanza. Es algo que tenemos que entender de que muchos venezolanos, muchos venezolanos, sea por decisión propia, no tienen un asilo, no tienen una aplicación de asilo, sea que no calificaron para un asilo porque tuvieron, sacaron una segunda nacionalidad para poder venirse para acá. Debemos de tomar en cuenta toda nuestra comunidad y hay una gran parte de nuestra comunidad que todavía necesita el TPS. Entonces, de mi parte no lo declaro muerto, les digo que de mi parte seguiré adelante con lo que pueda y hablar con el que se necesite y de seguir pidiéndole a Diosito que nos bendiga con esa figura de inmigración. Nos quedan cinco minutos de programa. Dice aquí, Carlos Calixto, estoy bajo el MPP, mi hijo estuvo hospitalizado siete días en Texas y aún así nos enviaron para atrás, imagino que sería para México, ¿con el MPP se puede alegar algo para poder entrar a los Estados Unidos? Sí se puede, de hecho, se puede intentar pedir el paro, el paro, se le puede pedir que, por lo general se pide una entrevista de no regreso a México, eso es en situaciones extremas, si la persona teme ser persiguido en México, si la persona, hay condiciones médicas extremas que no pueden regresar y tienen que estar acá. Desafortunadamente esas condiciones médicas son súper, súper extremas porque hasta ahorita no hemos visto algo así, o sea, entonces, sí se puede, alegar, se puede seguir alegando las veces que queramos hasta que nos den una. Ok. ¿Qué tiempo tarda en obtener una residencia cuando te casas con un ciudadano americano? Bueno, primero, felicitaciones. Felicitaciones, David. Este, ahorita, aquí en el estado de Utah se ha bajado esos meses de espera, pueden tener el permiso de trabajo después de casarse y meter la aplicación en más o menos cuatro a seis meses y la entrevista puede estar llegando entre seis y ocho meses. Este, de por sí, últimamente hemos tenido unas entrevistas que clientes nada más esperaron cinco meses y le salió su entrevista para el ajuste de estatua. Entonces, aquí en el estado de Utah en la oficina local se está movilizando un poquito más eso. Sí, excelente. Bueno, y nada, vamos a decirle desde ya una feliz Navidad a los doctores Carlos Trujillo, al doctor Sergio García. A todo su equipo, gracias por atendernos, por la delicadeza de esta hora de explicar tantas interrogantes que hay. ¿Ya? De estar estresado por nosotros, por toda la comunidad, porque los hemos visto comiendo, pero a las carreras, sacrificando también tiempo para compartir con su familia. Yo les pido todo por acción por todos nuestros abogados, porque ellos que están en palabras que ese juez, que ese funcionario de la generación necesita escuchar y bueno, lo dejamos entonces para que estén sentidas, no sin antes recordar. Una reflexión final, su número de teléfono, su correo, su dirección. Y si van a tener un horario especial para la Navidad, si se van a tomar unos días de montaña para comer unas ayacas. Que se las van a dar, por cierto. Si hablando de ayacas, a todos los que estén escuchando, nos gustan mucho las ayacas, oye. Al doctor Sergio le gustan bastante las ayacas. Exacto, yo sí, yo sí. Bueno, en nuestra parte volvemos con los números de teléfono, 801-988-9933, 801-590-9139. Nuestra dirección es 5939 Sur en la Redwood Road, cerca de la 54 Sur en la Redwood Road. Horas festivas, sí vamos a estar un poquito más restringidos en el público que vamos a ver, les soy sincero, no es que vamos a tomar vacaciones, es que lamentablemente tenemos que prepararnos para una avalancha de audiencias que nos tocan en enero, febrero y marzo. Entonces, las horas de atender a nuevas personas, lamentablemente, vamos a tener que reducirlas y empezaremos de nuevo con más citas en el mes de enero. De todas maneras, les vuelvo y repito, comuníquense, hagan su cita sin ningún compromiso, estamos aquí con el mejor deseo de tratar de ayudarles, de aclararles sus dudas para que puedan tomar la mejor decisión para su familia. No, yo solo quería tomar el momento para agradecer a nuestro equipo, a nuestros asistentes, a Melkis, a María Gabriela, a Paola, Pamela, a la señora Fátima, a la señora Fátima, un gran abrazo. Y claro, a Ivana, a Cindy y a Gabi. Sí, todo el equipo que realmente su meta, al igual que nosotros, es seguir ayudando, ¿ok? Es seguir buscando la manera de que nuestras familias puedan estar unidas aquí en este país. Y gracias por las oraciones, se los agradecemos mucho y les invitamos. Sí, es verdad, muy creyente de las oraciones, del poder que tienen y sí, eso es lo más que pueden hacer. Obviamente que la YACA también ayuda. Las oraciones también, ¿ok? Ay, no, qué cómico. Y bueno, esta entrevista completa de la A, la Z, en nuestro canal de YouTube, yucasolano, lo pueden buscar porque esa es la idea. Esta vez, escuchemos reflexiones de otros amigos, familiares, escuchemos cómo la ha ido, en casos también de... Que no se puede escuchar cuentos de camino. Pero si tenemos la oportunidad de escuchar a abogados que todo el tiempo, los 7, 7, 24 por 24 estarán allí, bueno, qué menor oportunidad que buscar la entrevista completa. Ya lo saben, va a estar en nuestro canal de YouTube y en nuestra cuenta en Instagram. Vamos a subir algunos fragmentos a través del Instagram TV, pero lo más importante es que ya saben que tenemos a los doctores Carlos Trujillo y Sergio García grandes aliados en nuestra comunidad hispana y en especial la venezolana. Un placer, una última invitación rápidamente para toda la comunidad, parte de nosotros dar de vuelta también a la comunidad en Provo y en Ocdel vamos a traer a un San Nicolás este fin de semana, traigan a sus hijos, tómense la foto con San Nicolás, completamente gratis, es una manera de nosotros devolver un poquito a la comunidad con todas las decisiones que también recibimos, así que los invitamos. ¿En qué parte va a estar el Provo? En el Rancho Marque de Provo, no me sé la dirección, pero si me necesitan me avisan y en Ocdel también en el Rancho Marque de Ocdel, ¿ok? Perfecto, gracias doctor por la invitación. ¿A qué hora va a estar? En Provo va a ser en la mañana a partir de las 10 de la mañana si me acuerdo bien y en Ocdel ya son las horas de la tardecita, creo que alrededor de las 3 de la tarde. Ok, perfecto. Bueno, vayan a sacarse la foto con Santa, pues. Listo, ahí vamos. Y a llevar unas hallacas al doctor y al doctor Sergio. Sí, las esperamos. Bueno, feliz noche doctor. Gracias. Feliz noche, hasta luego. Hasta luego. Un saludo.